Muy buenos días, agradezco a los medios de comunicación, a los compañeros regidores cíndicos de grandes de este camino. En cumplimiento en lo establecido por los artículos 13 y 31 de la Ley Európtica Municipal vigente en el Estado Libre y Sobrano de Morelos, el Ayuntamiento Municipal de Juárez de Morelos para el periodo constitucional 2019-2021, celebra tu vejésima segunda sesión extraordinaria de Cabildo. Si intuye al secretario municipal, se sirva a pasar lista de la asistencia de los integrantes del Cabildo. Muy buenos días, por instrucciones del ciudadano presidente, se procede a pasar lista de los integrantes de este honorable Cabildo. Jesús Corona Damián, presidente municipal. Presente. Micaela Sánchez Vélez, cítica municipal. Presente. Verónica Adriana Andreu Correa. Presente. Ángel Cáncas Paredes. Presente. Irvin Samuel Quiroz Díaz. Presente. Luis Jaime Serrano Astorga. La hora. Alfredo Giovanni Lezama Barrera. Presente. Andrés Balón Galicia. Luis Ignacio Guerra Gutiérrez. Presente. César Salazar Zamora. Gracias. Rommel Santiago Galindo. Presente. Están presentes 10 integrantes del Cabildo Ciudadano, presidente. Gracias. Gracias, secretario. En virtud de la asistencia registrada, se declara el club legal para celebrar la presente sesión extraordinaria. y en consecuencia, son válidos todos los acuerdos que en ellas se tomen. Se abre la sesión siendo las 9.37 minutos del día 25 de octubre del 2019. Solicito al secretario municipal continúe con el desahogo de la presente sesión. En desahogo del tercer punto del orden del día, se procede a dar lectura al orden del día para la presente sesión extraordinaria del Cabildo. Número 1. Pase de lista. Número 2. Verificación del cólum legal. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo mediante el cual se amplía la campaña de descuento por concepto de pago de los derechos de refrendo de perpetuidad en el pateón municipal de esta ciudad. 5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo mediante el cual se otorga un Poder Notarial General para pleitos, cobranzas, para que la directora de Asuntos Políticos, la licenciada Angélica Herrera Rodríguez, comparezca ante toda clase de persona, autoridades civiles, administrativas y de cualquier otra índole, sean estas últimas de cualquier naturaleza, fuero o jurisdicción, instrucciones federales, estatales, municipales, organismos desconcentrados, paraestatales, descentralizados y de cualquier otra índole, para proteger, defender y representar legalmente los intereses y derechos de este Ayuntamiento de Cuauca, Morelos. 6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza una campaña para las altas de construcciones fiscales. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza una campaña para la regularización y recuperación de créditos fiscales para combatir el rezago en materia de impuesto predial en un periodo comprendido de noviembre del 2019 a junio 2020. 8. designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de acuerdo a las facultades que establece el artículo 41, fracción 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la campaña de descuento en el trámite de divorcio administrativo en la Oficería de Registro Civil Nº 2. 10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la campaña de descuento en el trámite de anotación marginal por orden judicial en la campaña en la Oficería de Registro Civil Nº 2. 11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la designación de la titular de la instancia de la mujer de conformidad al artículo 24, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para que el Ayuntamiento de Cuauhtla forme parte de la red de municipios saludables. 13. Clapsura de la sesión. Una vez concluida la lectura, se somete a votación para los integrantes del Cabildo si es de aprobarse el orden del día para la vigésima segunda sección extraordinaria de Cabildo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se han emitido 10 votos a favor. Quienes estén en contra, 0 votos en contra. Por consecuencia, la propuesta es aprobada por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuauhtla y como resultado de la votación, se aprueba el orden del día para celebrar la vigésima segunda sesión extraordinaria de Cabildo. En desahogo del cuarto punto del orden del día, se somete a la consideración de los integrantes del Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo mediante el cual se amplía la campaña de descuento por el concepto de pago de los derechos de refrendo de perpetuidad en el panteón municipal de esta ciudad. Como es de su conocimiento, en la sesión extraordinaria ordinaria número 3 de fecha 4 de julio del año en curso, se autorizó realizar dicha campaña de descuento por concepto de pago en los derechos de refrendo de perpetuidad que correspondía al 30% misma que tuvo una vigencia hasta el 30 de septiembre del año en curso. Sin embargo, el oficial del registro civil número 1, el licenciado Emilio Celestino Mora, solicita que dicha campaña se amplíe hasta la segunda semana de noviembre del año 2019, por lo que se le cede el uso de la voz con el propósito de que informe a los integrantes del Cabildo la naturaleza de su propuesta. Buenos días, regidores y regidoras, síndico municipal, con su venia, señor presidente. Estamos solicitando la ampliación de la campaña de descuento de refrendo de las perpetuidades, toda vez que en esos días es cuando los familiares de los que ahí reposan, que ahí descansan, acuden a limpiar sus tumbas, a hacer dar el mantenimiento y es cuando aprovechan para de alguna manera preguntar para los pagos. Eso se ha hecho ya por experiencia en años anteriores en que he estado en la Oficialía de Registro Civil, siempre acontece esto, que es cuando los familiares acuden a la Oficialía de Registro Civil o a la administración del Panteón Municipal para ver si existe algún descuento. Y aquí habría que aprovechar porque lo principal es recuperar lo que más se pueda para el mantenimiento del Panteón Municipal, para lo que es todo lo que se necesite, las necesidades, porque existen cerca de 7 mil perpetuidades y si nos damos cuenta, se pagan cada 7 años, pero a veces a todos se nos olvida, cuando pasa un periodo largo de pago, se nos pasa, si así cada año se nos pasa, cuando el 7 años es mayor. Y aquí aprovechamos porque vamos a recuperar un buen recurso económico, aprovechando estos días y principalmente a partir del día lunes. Gracias, licenciado. Por lo que en ese momento se les pregunta a los integrantes del Ayuntamiento si alguien desea hacer uso de la palabra, por favor de levantar la mano. No habiendo nadie que solicite el uso de la voz, se somete a votación del cabildo si es de aprobarse la campaña de descuento por concepto de pago en los derechos de refrendo de posibilidad en el patio municipal de esta ciudad mencionada anteriormente. Quienes estén por alternativa, a favor de levantar la mano. Se han metido 10 votos a favor, en consecuencia la propuesta es aprobada por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario.